Esta es la tercera reunión en torno a esta temática que es la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y es la primera en el interior de la provincia del Chaco. Esta es la región central que va desde la ciudad de Quitilipi a Tacopozo, que felizmente asistieron representantes de estos municipios y estos foros pretenden en primer término hacer conocer la existencia de la ley 2023, que es la ley que regula la relación en el mundo del trabajo y después hacer conocer el contenido de la ley, capacitar a los funcionarios públicos, a los empleados públicos para ver cómo esa regulación de convivencia se plasma y cumplir el objetivo final, que es la erradicación. ¿Habrá un próximo foro? Sí, va a haber un próximo foro. Este va a ser en Juan José Castelli, a donde vamos a reunir toda la zona del Impenetrable y lo que va desde Tres Isletas a Castelli y así vamos a seguir con la pretensión de lograr la adhesión de los municipios. Es muy importante el acompañamiento de todos los funcionarios y de las gestiones para esta iniciativa que hoy la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del señor Hugo Maldonado, lo está llevando adelante a través de estos foros para que los demás municipios puedan adherirse a esta ley y pueda darse dentro de la administración pública de cada municipio, ¿no es cierto?, el tratamiento de los casos de violencia laboral. Bien, ¿se puede ver en estos últimos tiempos mucha violencia y acoso laboral, no? Sí, totalmente. Yo creo que eso siempre existió. Como hoy veníamos comentando en la capacitación, tenemos muchos tratados internacionales y leyes que amparan al trabajador. Hoy en día el convenio 190 de la OIT también nos interpela a que como Estado, ¿no es cierto?, generemos políticas en pos de un ambiente seguro y sano de trabajo, un ambiente saludable. Y bueno, como Estado tenemos la responsabilidad de bregar por esa protección. Lo que se trata en este momento es ver las herramientas de las que disponemos en los consejos o que podemos presentar para poder poner en práctica la Ley Provincial 2023-A que trata sobre la erradicación de la violencia en el ámbito laboral. Entonces, el Consejo Municipal de Saez Peña hoy presenta su proyecto de adhesión a la ley. Así que en las próximas semanas estaremos trabajando para ver cómo se va a ejecutar en nuestro municipio. Es un análisis que involucra muchos términos legales. Es adherirse a una ley creando un lugar de trabajo en el propio municipio. Implica que el Ejecutivo tenga disponibles recursos para asignarlos a una nueva oficina, a personal, a abogados, a trabajadores sociales, mediadores. Es todo un equipo interdisciplinario que tiene que trabajar y debemos evaluar nosotros. Como primer paso, hacemos la adhesión a la ley. A partir de eso, cuando eso esté promulgado, comenzaremos a trabajar en la implementación. Pero sí, por supuesto, que lo que hacemos en el Consejo y dentro del municipio va a ser una oficina, en principio, para los casos de violencia laboral entre gente de la Administración Pública Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!